Oye, ¿conozco a hijo? Vacílalo ¿Y cómo dice todo el mundo? De Caribe a Flora, bella encantadora Con mar y ríos, una gran sociedad Barranquilla hermosa, yo te canto ahora Con gratitud y amor del cantor del pueblo que adora A la nobleza y sentida, sugerida, acogedora A mi patria chiquita que me apoyó ¿Cómo? Tu nombre para mí significa La esperanza de la vida Llegué a ti cuando tenía Mi catorce primaveras Blá, 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 blá Big, big, pap Tomé mi resolución Que lo sepa todo el mundo Que en Barranquilla me quedo En Barranquilla me quedo Y seguimos Arriba Oye La noche Escúchame Cuando fue y fue es otra cosa más ¿Qué? Candela En invierno tu calor yo fui Tu sombra en verano ardiente sol Yo te sacié Tu sec de amor esta noche Mi vida Mi vida Y porque te marchas No, no No te boten jamás Iré a recordar Que bonita fue esta noche Me trae recuerdos la noche Bésame tu boquita de grana Bella noche Que misteriosa esa noche Que romántica noche Bésame tu boquita de grana Bella noche Otra 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 Noche Otra Recuerdo que te besé Otra 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 Noche Otra Ay dame una noche más Otra Otra Noche Otra Ay Quiquiquiriqui Otra Otra Noche Otra Noche Fui Dame otra 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 Ocha Claro que sí El amor es así, sé que somos amigos Pero quiero intentar susurrarte al ojo y conquistarte Dos mil besos esta noche, es el momento Yo me quedo junto a ti Toda la noche la paso bailando contigo Dejé colgado en tu seno, lleno una nube en mi nombre Y en tu mirada una canzon ¡Luécate la canto! ¡Eh, eh, oh, 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 oh Lleme el ritmo de mi corazón Oye, dime si la escuchas ¡Eh, eh, eh, oh, 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 oh Es el ritmo de mi corazón ¡Claro que sí! ¡Sigue la fuerza y el ritmo! Pa! Te lo dije corazón, que no vuelvas a insistir Te lo dije corazón, que me volviste a creer en su amor Te lo dije corazón, ella ya encontró otro amor Por favor no insistas más, ella ya no volverá Te lo dije corazón, ya verás, lo olvidarás Maldito corazón, ya deja de llorar, ya no sigas sufriendo Maldito corazón, se burló de tu amor, acaso no lo ves que te vivió mintiendo Maldito corazón, ya deja de llorar, ya no sigas sufriendo Maldito corazón, se burló de tu amor, acaso no lo ves que te vivió mintiendo Te ando buscando como un loco por el mundo, y sin ti ya no aguanto un segundo Si a él me sabe dígame, no ya, si la vengo por aquí o la busco por allá Si he perdido la noción del tiempo, no será hora, el día y el momento En que yo le puedo decir que sin ti mi vida no puedo vivir Porque yo quiero que tú vuelvas a mí Y que me des un cariñito de amor Y que me llene de besitos y más Porque eres tú la nena que quiero yo Porque yo quiero que tú vuelvas a mí Y que me des un cariñito de amor Y que me llene de besitos y más Porque eres tú la nena que quiero yo Con los feijón Así se goza, así se baila Porque yo quiero que tú vuelvas a mí Y que me des un cariñito de amor Y que me llene de besitos y más Porque tú eres la nena que quiero yo Porque yo quiero que tú vuelvas a mí Y que me des un cariñito de amor Ando buscándote en los siete mares Debajo de las piedras y en mil lugares Porque yo quiero que tú vuelvas a mí Y que me des un cariñito de amor Ya no aguanto ni un segundo Estoy como un loco por el mundo Porque yo quiero que tú vuelvas a mí Y que me des un cariñito de amor Que venga Yochi y me lo diga Si lo has visto Y yo no quiero, no quiero, no quiero Yo quiero, yo quiero, yo quiero tu cariñito Aquí te busco por el mundito Te puedo conseguir La pena de los siete mares Sin poder hallarte Y adentro a ese gran día Que pueda encontrarte Oh, hey Cumbia Ah, sonar los tambores Esa negra se amaña Con su bollera colorada Escúchame Ah, oye, escúchame Era la piragua Con lo feijón Con lo feijón Así se baila Claro que sí Con sabor a coco Oye, para adelante Oye, para adelante Patrón Patrón ¡Bravo!